Yo soy tan solo, uno de los dos polos, de esta historia a la mitad Apenas medio elenco estable, una de las dos variables, en esta polaridad Más y menos, y en el otro extremo, de esa línea estás tú Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo Igual que hace millones de siglos, en un microscópico mundo distante se unieron Dos células cualquiera Instinto, dos seres distintos Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo Dulce magnetismo Dos cargas opuestas buscando lo mismo Dulce magnetismo Dos cargas opuestas buscando lo mismo Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo Deseo, mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Donde mire te veo Deseo, mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Donde mire te veo Deseo Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento Luego gota de sudor, que se hizo vapor Luego viento, que en un rincón de la Rioja Movió el aspa de un molino Mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón De otra galaxia, el amor que me darías Transformado volvería un día a darte las gracias Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple, no hay otra norma Nada se pierde, todo se transforma Todo se transforma El vino que pagué yo con aquel euro italiano Que había estado en un vagón Antes de estar en mi mano Y antes de eso en Torino Y antes de Torino en Prato Donde hicieron mis zapatos Sobre el que caería el vino Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez en Salvador de Bahía Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías El amor que me darías Transformado volvería Un día a darte las gracias Porque cada uno da Lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Nada se pierde Todo se transforma Nada 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 se transforma Todo 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 se transforma Que viva la ciencia, que viva la poesía Que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía El agua está en el barro, el barro en el ladrillo El ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía Como tampoco hay guitarra sin tecnología Tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero La prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora El despertador que ya está anunciando la aurora Y en el telescopio se demora la última estrella La máquina la hace el hombre Y es lo que el hombre hace con ella El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino Las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa El té, los ordenadores y los espejos Los lentes para ver de cerca y de lejos La cucha del perro, la mantequilla, la hierba, el mate y la bombilla Estás conmigo Tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y voz Mi guitarra y voz Hay cines, hay trenes, hay cacerolas Hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola Hay más Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP Hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada Hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso Hay curas de sueño y tizanas, hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores Que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano Hay escritas infinitas palabras Zen Gol Bang Rap Dios Fin Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y voz Mi guitarra y voz Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y voz 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 Desde ahora mismo y aquí Hacia donde quiera que estés Parte de mi alma, parte a tu encuentro Sabes que te llevo dentro mío Igual que yo sé que tú me llevas dentro Se trata de un leve pulsar Que se abre el camino hacia ti Cruzando las estaciones Constelaciones Los momentos Digo Que esta vida es llevadera Solo porque sientes tú Lo que yo siento ¿Dónde tú estás? Yo tengo el norte Y no hay nada como tu amor Como medio de transporte Desde ahora mismo y aquí Hacia donde quiera que estés Parte de mi alma, parte A tu encuentro Sabes que te llevo dentro mío Igual que yo sé que tú Me llevas dentro Se trata de un leve pulsar Que se abre el camino hacia ti Cruzando las estaciones Cruzando las estaciones Constelaciones Constelaciones Los momentos Digo Que esta vida es llevadera Solo porque sientes tú Lo que yo siento Donde tú estás Yo tengo el norte Y no hay nada como tu amor Como medio de transporte En este instante Precisamente Más canto Más canto Y más te tengo yo presente Más te tengo yo presente Porque Donde tú estás Yo tengo el norte Y no hay nada como tu amor Como medio de transporte No hay nada como tu amor Como medio de transporte No hay nada como tu amor 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 La 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 Con el anhelo dirigido hacia ti Yo estaba solo en un rincón del café Cuando de pronto oí unas alas batir Como si un peso comenzara a ceder Se va, se va, se fue Tal vez fue algo de la puesta de sol O algún efecto secundario del té Pero lo cierto es que la pena voló Y no importo ya ni siquiera por qué Se va, se va, se fue No, 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 no Algunas veces mejor no preguntar Por una vez que algo sale bien Si todo empieza y todo tiene un final Hay que pensar que la tristeza también Se va, se va, se fue No, 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 no Todo empieza Todo empieza Y todo tiene un final Hay que pensar Que la tristeza también se va Se va Se fue Los dos parlantes afuera La música en el balcón Cayendo por la vereda En sonoro borbotón Alguien me acerca un trago Alguien me quiere hablar Yo solo quiero que mires Mientras te miro girar Llevas el cabello suelto Y sandalias en los pies Tu vestidito violeta Cabe todo en una nuez Alguien me hace preguntas Alguien me ofrece fumar A todo digo que si con tal de verte bailar Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Quisiera verte girando, girando y mirándome a mirar Soy aquel tipo callado Con aire de intelectual Que te mira de costado Solo por disimular Gracias pero no, no bailo Quizás la próxima vez Tengo torpes las rodillas Y tú veloces los pies Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Quisiera verte girando, girando y mirándome a mirar Porque bailas Porque bailas como quien respira Con un antiguo don de fluir Bailas y parece tan fácil Como dejar el corazón latir Como dejar el corazón latir Los dos parlantes afuera La música en el balcón Cayendo por la vereda En sonoro borbotón Los músicos no bailamos Ya habrás oído decir Gracias de todos modos Y gracias por insistir Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Quisiera verte girando, girando y mirándome a mirar Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Quisiera verte girando, girando y mirándome a mirar Porque bailas como quien respira Con un antiguo don de fluir ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tendrá de real esta locura? ¿Quién nos asegura que esto es normal? No me importa contarte que ya perdí la mesura Que ya colgué mi armadura en tu portal ¿Dónde termina tu cuerpo y empieza el cielo? No cabe ni un rayo de luz ¿Qué fue que nos unió en un mismo vuelo? Los mismos anhelos, tal vez la misma luz ¿Quién tiene razón? ¿Quién está errado? ¿Quién no habrá dudado de su corazón? Yo solo quiero que sepas No estoy aquí de visita Y es para ti que está escrita esta canción Y es para ti Tengo tu voz Tengo tu tos Oigo tu canto en el río Rumbos paralelos Dos anzuelos Vamos al mar Vamos al mar Vamos a dar cuerda Antiguas vitrolas Vamos pedaleando contra el viento Tengo tu sonrisa Tengo tu sonrisa en un rincón De mi salvapantallas Años atrás de pronto la casa Se llenó de canciones Músicas y versos Músicas y versos Músicas y versos que brotaban Desde tantos rincones Vamos al mar Vamos a dar guerra Con cuatro guitarras Vamos pedaleando contra el tiempo Soltando amarras Brindo por las veces que perdimos Las mismas batallas Tengo tu sonrisa en un rincón De mi salvapantallas Músicas y versos Tengo tiempos, tengo Tengo tiempos, tengo Tengo tiempos, tengo Tengo tiempos